La misa de este domingo es presentada por Catholic Health Services. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Mi queridos hermanos, hoy con esta fiesta del bautismo del Señor, nosotros llegamos al fin del tiempo de la Navidad. El tiempo de la Epifanía, de la manifestación de nuestro Señor. Abramos nuestros corazones para recibirle, para adorarle y especialmente para vivir nuestra fe. Por eso comenzamos reconociendo nuestras faltas y pidiendo perdón. Hijo de Dios que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestras debilidades, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Unamos nuestras voces a los de los ángeles, el día del nacimiento. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Conceda a tus hijos de adopción, renacido del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre digno de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor. No apagará, ni apagará la mecha que aún ahumea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado, y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en tu templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas de su trono eterno. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. Sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Se abrió el cielo y le sonó la voz del Padre que decía, Aleluya, este es mi hijo amado, escúchenlo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, Yo soy quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió, Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que sea así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces, Juan ascedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma y una voz que decía desde el cielo, Este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, con esta celebración del bautismo del Señor, nosotros cerramos el tiempo de Navidad, el tiempo de las epifanías, de las manifestaciones del Señor. La Navidad es el día en que vemos a Dios hecho carne. Después celebramos esa gran fiesta de los reyes magos, donde los reyes, las naciones vienen y conocen la salvación, que ya no es exclusiva para los judíos, como en el día del nacimiento, donde solamente están los pastores y la Sagrada Familia, sino que se abre a todas las naciones. El misterio del Dios hecho carne. Y hoy comienza el ministerio público de Jesús con este hecho del bautismo, donde Jesús se somete a la debilidad de nuestra carne, siendo bautizado para el perdón de los pecados, aunque él no tenía pecado. Es el aceptar esa humanidad y la debilidad humana, en su totalidad, para entonces sanarla. Y lo importante es que hoy se ven estos signos. El Espíritu Santo que desciende sobre él en forma de paloma y la voz del Señor que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Hoy empezamos a escuchar la historia de la salvación en el ministerio de Jesús. Pero también estamos llamados nosotros a asumir este camino. Porque el Espíritu Santo también ha descendido sobre nosotros en nuestro propio bautismo. Y la gran noticia del Evangelio es que la voz del Señor que dijo, este es mi Hijo muy amado, también se dirige a nosotros. Nosotros somos los hijos, las hijas amadas de Dios. En nosotros Dios se complace. Por nosotros Dios envió su único Hijo, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, para nuestra salvación. Y a nosotros Dios nos llama a continuar el ministerio de Jesús. El ministerio que hoy se publica en la profecía de Isaías que escuchamos. El ministerio que se abre para todo hombre de buena voluntad. El ministerio de ser luz para el mundo. El ministerio de sanar, que es el ministerio de la Iglesia en la cual nosotros estamos llamados a participar. Nada sirve el haber celebrado la Navidad si no vivimos la presencia del Dios encarnado. Les recuerdo que este mes también empieza la campaña del ABCD del arzobispo. Y el lema nos recuerda que nosotros somos los brazos, las manos, las piernas del Señor. Que la Iglesia es el que continúa el ministerio de Jesús en la historia. Pidamos que aceptando el llamado podamos ser luz para el mundo. Ahora, vamos poniéndonos de pie, vamos a juntos confesar la fe que hemos recibido de la Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pelato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida y el mundo futuro. Amén. Con confianza en el Dios que está con nosotros, elevemos nuestras oraciones al Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que todos los fieles conserven y profundicen su fe en Cristo, Dios, como el Padre y hombre como nosotros, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los hombres, para que lleguen al conocimiento de Cristo y encuentren en Él luz para su vida y descanso para su espíritu, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos que en estos días de Navidad han sufrido a causa de la soledad de la pobreza y el zamparo, para que encuentren consuelo en Cristo Jesús, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por todos nosotros, para que quienes nos hemos alegrado con el nacimiento de Cristo y su manifestación al mundo, sintamos la urgencia de anunciar su Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Padre del Cielo, la oración de tu iglesia, que llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, te suplica por todos los hombres, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Voy a proclamar el decreto del Señor, tú eres mi Hijo, yo te engendrado hoy. Voy a proclamar el decreto del Señor, tú eres mi Hijo, yo te engendrado hoy. Porque las naciones en tumulto y los pueblos planean su fracaso, levántense los reyes de la tierra, príncipes conspiran contra Él. Voy a proclamar el decreto del Señor, tú eres mi Hijo, yo te engendrado hoy. Oren ahora mis hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado para que la oblación de tus hijos se conviertan en el mismo sacrificio de Aquel que quiso ser en su misericordia llevado lavado de pecados del mundo. del mundo el que vive y leina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros. Y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con el óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, aúna con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra aclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo, la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias y de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que se ha derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe aseamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su auxiliar Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora fiel es la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No ten en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y leinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Vengan hambrientos, vengan sedientos, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan los pobres, vengan los humildes, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan rechazados, vengan abandonados, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan las viudas, traigan sus niños, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan heridos, vengan los que sufren, tomen agua viva, vengan a mí. Tomen agua viva, vengan a mí. Oremos. saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu unigénito, los llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga sobre ustedes y la acompañen siempre. Amén. Que este año sea un año de gracia, un año de bendición. Podemos estar en paz. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Este domingo, la misa fue presentada por Catholic Health Services de la Arquidiócesis de Miami.